...a todo el mundo, a todo el país que pueda acomodar estas dificultades que nos están haciendo la vida medio difícil a todos. Bueno, estamos acá en la legislatura, el Frente Estatal y SADOP. Primero porque en Mendoza, como sabrán, no tenemos paritarias. Durante todo el 2020 no hubo recomposición salarial para todos los trabajadores del Estado y por ende para los trabajadores de gestión privada. En unidad de acción con los compañeros estaremos haciendo acá este acampe. Mañana saldremos en movilización hacia el Bustelo, que es donde se realizan las paritarias. Y esperamos sinceramente que este gobierno traiga una oferta adecuada para este año. Estamos en una pandemia en donde todos los docentes, la salud, los trabajadores hemos estado en el lugar que teníamos que estar. Ahora esperamos que el gobierno esté donde tiene que estar y a la altura de las circunstancias. Esperemos, esperemos que realmente este gobierno se sensibilice y entienda la situación y tenga este... saque, porque dinero hay, hay dinero. La provincia, no me pueden decir que la provincia no tiene dinero porque la hay. Entonces, y que saque en la mesa una oferta como corresponde. La provincia, no tiene dinero. Por el salario, por el aguinaldo, por la recomposición y por la pérdida que ha tenido el salario en el último año, año 2020, que lo estamos terminando. Y lo que se viene del 2021. En virtud de que los trabajadores del Estado ha sido el único sector o uno de los pocos sectores que más relegado ha quedado en la provincia de Mendoza. Y especialmente en el país, ya que hay solamente tres provincias que no han arreglado con sus trabajadores del Estado. Que como todo el trabajador, tiene derecho a cobrar un sueldo digno, ha tenido una pérdida del 50% del salario, al igual que en todos los trabajadores. Y creemos que hoy día no nos alcanza y no les alcanza a los trabajadores del Estado para poder llegar a fin de mes. Llegan al día 20 y les sobran 10 días al mes. Por eso nosotros hoy día vamos a dar esta pelea, iniciamos esta pelea con esta vigilia. Que mañana va a seguir con una marcha, una caravana hasta la Casa de Gobierno. Y posteriormente al Auditorio Angel Bustelo, donde comenzarán las paritarias. Que en principio ha convocado al Gobierno. Lo cual no tenemos novedades de cuáles van a ser las decisiones que va a tomar. Así que bueno, el plan de lucha recién empieza hoy día. Lo que no sabemos es cuándo termina. La verdad que nos ha costado mucho esta construcción de todos los sindicatos para estar juntos. Y unidos para un fin común, que es el aumento salarial de todos los trabajadores estatales. Desde ATE estamos reclamando y pidiendo el 40% de aumento salarial. Esto fue fruto de esta vigilia y las marchas que se están haciendo, al igual que las otras medidas de fuerza. De que todos los secretarios generales de los distintos sindicatos, al igual que las bases, pudiéramos entender que si no estamos unidos no vamos a conseguir absolutamente nada. Hoy estamos en vigilia, esperando la paritaria de mañana, que comienza a la una de la tarde la primer paritaria. Y así sucesivamente, Administración Central, Docente, Salud, etcétera, Casino y otras paritarias más. Por ende, estamos convocando para mañana a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras a marchar, al Ángel Bustelo, a Casa de Gobierno y al Ángel Bustelo, para reclamar lo que es nuestro. Es un aumento salarial al básico de revista, en el marco del 40% para todos y todas las trabajadoras en la provincia de Mendoza, contratados, prestadores, etcétera. Estamos acá en la unidad de lucha con el Frente de Estatales, con los compañeros docentes, Salud, Administración Central, Casino y demás, tejiendo entre todas esta unidad para hacerle frente al gobierno de Suárez, a su destrato, a su falta de ayuda, a los compañeros y compañeras durante este año tan particular y tan trágico que nos ha tocado vivir a todos. Los trabajadores judiciales, por supuesto, se vivió de la misma forma que el resto de los sectores, de forma dramática, producto de la cantidad de horas de trabajo por el trabajo a distancia, los compañeros presenciales que se contagiaban, intentando pelear con las autoridades del Poder Judicial que siempre está claro, responden a intereses que no son los de los trabajadores y peleando para que cierren, para que aislen a los compañeros y compañeras. Fue un año muy difícil, sin aumento salarial, sin pago de aguinaldo y aparte con largas jornadas de trabajo porque aunque el sector de abogados que representa los intereses de los grupos económicos diga lo contrario, el Poder Judicial trabajó toda la pandemia y eso queda demostrado desde el 11 de mayo en adelante en donde el 80% ya estaba abierto y estábamos muy lejos de llegar a esta etapa de la pandemia de baja de contagios. Así que bueno, fue un año, como les dije, durísimo, igual que todos los trabajadores y trabajadores, por eso estamos acá exigiendo que se nos respeten nuestros derechos y el salario digno. ...que no les gusta, que se joda, que se joda. Compañeros, nos ha traído hoy el gobierno de la provincia a la Casa de las Leyes para decirnos que nos va a ofrecer pagarnos el aguinaldo, compañeros. Es mentira, porque es un derecho de nosotros, compañeros, y esto lo tenemos que ratificar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!